Hola nuevamente, en este vídeo nos vamos a mostrar cómo hacer la ejecución, la configuración de entorno de ejecución y cómo correr el algoritmo. Entonces, como pudimos ver en el vídeo anterior, vamos a estar con este folder que es cbda y en donde tenemos todos los archivos. Nos interesa particularmente en este instante del README y vamos a hacer un seguimiento de lo que nos dice la documentación para configurar el espacio de trabajo. En este caso tenemos primero una documentación detallada sobre qué es la preferencia imputada por distancia, cuál es la lógica detrás de las rondas que se propone y una descripción de las tablas con cada una de los campos. Ahora llegamos a la descripción de cómo configurar el ambiente de ejecución. Entonces, lo primero es tener que instalar una institución de Python. Simplemente en este caso, si no lo tienen descargado, van a la página web de Python, buscan en cualquier navegador descargar Python, los va a llevar a esta página y en este botón le dan clic en descargar y luego en instalar. Con eso ya deberían tener instalada la Python. Obviamente, si lo descargan desde la página van a tener una distribución de 3.6 o superior. Luego, se solicita abrir el terminal y asegurarse que el comando esté como variable en el terminal. ¿Qué es la terminal? O lo que también se conoce como consola. Es donde nosotros podemos ejecutar funciones para Windows. La manera más fácil es el buscador colocar cmd, enter y automáticamente nos va a abrir esta en la consola. Para verificar que si tenemos Python instalado, simplemente tenemos que utilizar el comando Python, yon, yon, versión. Si nos aparece un número de versiones que está bien instalado, si no, nos va a tirar un error diciendo que no se reconoce el comando. Luego, vamos a actualizar pip. Pip es el, digamos, el manager de paquetes, el administrador de paquetes de Python. Nos permite instalar otras librerías. Entonces, lo primero que vamos a hacer es actualizarlo con el comando que nos muestran acá para Windows. Aquí me dice que ya está satisfecho porque yo ya lo había hecho con anterioridad. En cualquier otro caso les va a aparecer cargando una barra de progreso hasta que esté completamente actualizado y todo esté bien. Luego debemos instalar un paquete que se llama virtualenv. Eso nos va a permitir crear entornos de trabajo. Porque para ejecutar algoritmos necesitamos descargar unas librerías, y eso necesitamos configurarlo dentro de un entorno. Entonces, virtualenv nos permite crear esos espacios de trabajo. Vamos a hacer la instalación que nos dice acá. Y la lógica es la misma. Aquí yo ya lo tengo instalado, pero les va a aparecer una barra de progreso mientras se hace la descargue, mientras se instale. Una vez que se tenga Python instalado en el computador, chequeando con el número de versión, hay que moverse el directorio en donde se tiene la carpeta con el algoritmo. O sea, la carpeta de nombre CVDA, que es la misma donde está el archivo Ritmi. Cuando estamos sobre la consola podemos ejecutar e interactuar con los archivos dependiendo el folder en el que estemos. Es decir, yo puedo ejecutar esto desde cualquier folder. En este caso estoy en un folder que tiene mi nombre de usuario en el sistema, pero yo puedo desplazarlo. Por ejemplo, si yo quiero llegar hasta esta ubicación, para navegar, lo que puedo hacer es CD, el comando CD para hacer la navegación, y yo puedo simplemente arrastrar desde el folder al que quiero llegar y lo suelto sobre la consola, doy Enter, y automáticamente pueden ver que ya me aparece la ruta completa hasta donde estoy. Esto significa que en estos momentos yo estoy ejecutando o estoy, digamos, sí, estoy ejecutando la consola. Desde este folder. Y yo sé que es así porque si yo uso el comando DIR de directorio, él va a mostrar los archivos que tengo. Esto me va a permitir interactuar con este folder. En este folder es donde yo quiero crear mi entorno de trabajo, mi entorno virtual, porque aquí quiero tener todos los paquetes. Entonces, si nos vamos a la documentación, vemos que navegamos hasta el directorio. Y una vez en la carpeta, creamos un ambiente virtual, utilizando el comando Python, m, vm. Y vamos a hacerlo, Python, m, vm. Y punto. El punto le va a indicar que se crea sobre esta misma ubicación. Entonces, damos Enter. Y ustedes van a notar que inmediatamente se crearon estas carpetas que antes no estaban. Librería, Scripts. Aquí es donde se van a alojar todos los, todos nuestros paquetes. Una vez que hicimos eso, vamos a activar el ambiente virtual. O sea, tiene que activarse. Es un espacio que existe, pero tenemos que decirle al software que vamos a trabajar sobre él. Y para hacer eso, simplemente, Scripts, Activate. Esto es un backslash, no es un slash normal. Miren que a la izquierda nos empieza a aparecer esto, indicándonos que estamos en el entorno virtual para el folder CV de A. Entonces, ya estamos activos. Podemos empezar a instalar los paquetes desde dentro del entorno virtual. Cada que queramos ejecutar el algoritmo, tenemos que estar seguros que estamos dentro de este entorno virtual, porque es donde está nuestro espacio de trabajo. Entonces, aquí nos dice que estamos seguros que se instaló bien. Si a la izquierda aparece el nombre del folder, como lo tenemos acá. Y ahora, en este folder inicial, vemos que hay un documento que se llama requirements.txt. Aquí está. Él contiene las librerías que nuestro algoritmo necesita consumir. Entonces, le vamos a decir que me instale todas esas librerías que están en este archivo. Para hacer eso, con el comando. Y vemos que empieza la descarga. Él puede tomar un par de segundos. Mientras tanto, les cuento que ahora que con esto configuramos nuestro entorno, ya tenemos todo lo necesario para que el código de Python se ejecute de manera correcta. Ahora, vámonos a lo que sería la ejecución del algoritmo. Tenemos unos parámetros que configurar. Y además, tenemos... Bueno, el algoritmo se ejecuta con archivos de configuración. O sea, hay un archivo para ronda 1 que le indica al algoritmo cuáles son los parámetros o las configuraciones que se debe usar para ronda 1. Lo mismo para ronda 1. Estos archivos están dentro del folder cbda. Y como ellos son los que se encargan de hacer esto, dentro de esos archivos yo tengo que colocarles la ruta o la ubicación en donde están mis tablas de ingreso. Como ya vimos, yo tengo unas tablas que el algoritmo consume. Yo en este caso lo tengo en este folder. Y para la ronda 1 tengo mis archivos que tienen la demanda, los postulantes, las postulaciones. Yo necesito decir al algoritmo que venga hasta esta ubicación y me busque los archivos. ¿Cómo hacer eso? Tengo que ir al archivo de configuración ronda 1. Para hacer eso, busco ronda 1. Como les dije, está dentro de cbda. En ronda 1, miren que es cb-da. Este archivo se puede editar de varias maneras. Desde que ustedes tengan Python, a veces se descarga automáticamente un editor. Lo pueden hacer con un editor de texto, abrir con lo que quieran. Yo particularmente utilizo este que es Visual Studio. Lo importante es poder ver el archivo y editarlo. Porque aquí, miren que aquí nos dice seleccionar el directorio. Aquí es donde yo os debo decirle dónde están mis archivos. En este momento, yo los tengo en esta ubicación. Que copie y pegué acá. Voy a pegarla. Y aquí, notense que en Windows se copia con este backslash. Que en realidad yo necesito es con un slash. Es la manera en que Python lee el code. Esto se puede hacer a mano. Particularmente, este editor a mí me permite seleccionarlos todos de una vez. Entonces lo voy a hacer. Y es importante que esto esté en notación de carpeta. O sea, yo tengo que decirle que esto es un folder. Como es un folder, quiere decir que en ronda 1, dentro de ronda 1 están todos mis archivos. Necesito agregarle el slash al final. Si yo no se lo agrego, él me va a decir que no encuentra el archivo. Porque no va a ir a buscar dentro de ronda 1. Entonces, si a veces se olvidan de poner esto, el mismo algoritmo les va a mostrar un error. Solo deben devolverse y colocar. Y también tengo las variables. Habilidad, prioridad hermano. Que son los parámetros de configuración que les mencioné. Que tengo dos. Si yo quiero prioridad hermano o si quiero postulación grupal. Yo decido si es verdadero o falso. Y ya. Ahí, simplemente debo darle guardar. Y cuando le de guardar, listo. Mi archivo de configuración está listo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ya no tengo que hacer. Nada más. Y ahora que el algoritmo ya sabe dónde venir a buscar la data y cuáles son sus configuraciones. Le puedo decir que se ejecute. Yo quiero que se corra la ronda 1 para estos estudiantes. Entonces, la manera para hacer eso es. El comando Python. cbda répondar. Cbda.com cbda.com Slash Da.com Ronda 1 Que es el nombre del archivo de configuración. .py. Hay que poner .py para que sepa que es un archivo de Python que se va a ejecutar. En el momento en que doy Enter, él va a la carpeta que yo le indiqué que extrae la data y con la data empieza a hacer la asignación de todos estos estudiantes a sus respectivos colegios basados en temas de prioridad, en temas de preferencia, etc. Se implementó una función que hace una validación. Entonces, aquí pueden ver iniciando validación de data, esa validación .1 Ustedes pueden ver que ya tenemos muchos más archivos. Yo le había, teníamos solo los de entrada. En este momento se van a reflejar los archivos de salida. Vamos a tener el archivo validaciones que lo único que me indica es para cada institución con su grado y el turno o la jornada, cuáles son los asientos disponibles y cuáles fueron asignados. Por ejemplo, la institución 4, 87, 100 en grado cuarto en jornada 1 se asignó por completo a los cupos 52, 52. Pero hay colegios que porque no fueron tan solicitados pues simplemente quedan con un poco de vacantes asignados. Y esta es la lógica y esta es la validación que se hace para asegurarnos que no se excede la cantidad de asignados a los cupos ofrecidos. Esta es la validación. También tenemos unos archivos que son de Program ID Mapping. Esto es porque el algoritmo por dentro utiliza un mapeo de cada uno de los programas a un ID interno. Esto realmente no nos interesa. Se imprime por temas de calidad porque si llega a haber un conflicto, un error, nosotros podemos hacer un seguimiento, un mapeo, pero realmente no debe ser de importancia ni es algo que les interese digamos a nivel de política. Lo mismo para el mapping de aplicantes. Realmente lo que les interesa a ustedes es la asignación. Va a haber un archivo que va a ser asignaciones. Este sí me indica a mí. Cada postulante a qué programa que ha asignado. O sea, su local ID, su service ID, qué grado, qué jornada. Tengo esta variable que me dice si el asignado fue True o False. La fecha en que se ejecutó el algoritmo. La ronda, el tipo de asignación. Tengo toda esta información. Como pueden ver, aquí hay estudiantes que no quedaron asignados por el tema de preferencia. En este caso tenemos aproximadamente 503 estudiantes no asignados. Entonces, esta es la ronda 1. Termina de esta manera. Cada estudiante tiene su su asignación y se envía para que ellos den la respuesta. Cada uno va a decir si acepta el colegio que le tocó o lo rechaza o lo acepta de manera condicional. Entonces, hasta aquí la parte 1 de la ronda 1. Ahora, ronda intermedia. En esta ronda vamos a considerar los mismos inputs de ronda 1 y el archivo de respuestas. En este caso lo tengo vacío. Vamos a asumir que ya pasaron un par de días y los estudiantes me dieron sus respuestas. Entonces, los archivos son los mismos. Yo de hecho voy a hacer un... voy a copiar estos con intermedia. y además debo poner un archivo de respuestas que como yo no lo tengo en este instante lo voy a construir pero en el caso de ustedes en temas de política ustedes lo deben recibir, lo deben construir basado en las verdades respuestas de los estudiantes. Como yo no lo tengo voy a hacer una... voy a hacer simplemente una construcción rápida de lo que sería un supuesto archivo de respuestas. Esto viene de... según la respuesta que el estudiante hay un ID. En los que tienen un ID 6 es que no fueron asignados. ID 2 significa que rechazaron el cupo. ID 4 significa que aceptaron el cupo. ID 3 significa que lo aceptaron con posibilidad de mejorar. Entonces yo construyo esto para hacer un archivo de prueba y para poder simular lo que sería un caso en el que tengo las respuestas por parte de los estudiantes. Entonces este es mi archivo de simulación. Como les mencioné este archivo ustedes lo deben proporcionar desde su lado a partir de verdadera de respuestas. entonces vámonos imaginemos que ya vamos para el caso 2 ya como vimos tenemos un archivo de respuestas de los estudiantes y me interesa entonces hacer la ejecución y ver cómo es el tránsito de cupos. Para este caso entonces yo tengo un nuevo archivo que se llama ronda intermedia y la lógica es la misma. tengo que ir al archivo de configuración ronda intermedia y decir dónde está esa información que tiene que poner a buscar. Miren que para ronda intermedia estoy en este folder. Voy a cerrar esto para mostrarles cómo sería volver a iniciar el entorno. Entonces aquí estoy en mi archivo tengo que modificar esto y además prefiero poner el slash al final y el tema de política como se prefiera si desea habilitarse o deshabilitarse el tema de las prioridades. Se da a guardar nuestro archivo de configuración está listo y ahora lo que necesitamos es supongamos que voy a volver a hacer la ejecución del algoritmo. Hay varias maneras de hacer esto. Puedo volver a abrir la consola cmd y navegar hasta acá como ya vimos o hay otra opción que es simplemente en la ruta copio cmd doy enter y automáticamente se me abre la consola directamente en este folder. Yo en este folder sé que tengo mi entorno virtual sé que está ahí y sé que no disculpenme miren que aquí estoy en un folder más adelante más adelante el folder es este donde está el rhythm porque aquí es donde tengo mi entorno y yo sé que es mi entorno porque aquí es donde se me crearon estas carpetas entonces aquí si le doy cmd esto automáticamente me abre esta consola y aquí si tengo el entorno virtual que puedo activar con el comando scripts backslash activate miren que ya me lo activó como ya estoy activo ahora sí puedo ejecutarlo entonces me dice la documentación que para ejecutar la ronda intermedia necesito el comando python cbd a la lógica es exactamente la misma como ya vimos en el video pasado lo que está sucediendo en este instante es que el archivo de demanda basado en las respuestas empieza a modificarse entonces los que rechazaron van a ser eliminados del archivo de demanda y los que aceptaron van a quedar como si hubieran postulado un solo colegio y a partir de esa demanda se vuelve a hacer la asignación de la misma manera pero como se mencionó despreciando los que ya no tomaron el cbd eso va a generar un tránsito de vacantes y va a ser un reordenamiento de como fueron asignados toma un par de segundos mientras él hace el preprocesamiento particularmente mientras hace la construcción del nuevo archivo de demanda bueno aquí vemos que después de un par de segundos esto tarda un par de segundos mientras hace todos los procesamientos finalmente termina y la lógica es la misma en la carpeta donde tenía mis archivos de entrada él automáticamente me va a reflejar un archivo de validaciones como ya vimos me va a reflejar mis mapeos y me va a reflejar asignaciones bueno esto no lo expliqué hace un rato el lottery numbers significa que para cada postulante y su postulación por ejemplo este postulante tiene varios precios se asigna un número de lotería que se usa para hacer el sorteo y eso le da a los postulantes pues como una posición cuando están aplicando por un proleto se usa en caso de que queramos hacer una replicación en caso de que no sé haya dudas sobre la asignación y queramos repetirla exactamente con los mismos números entonces para eso se guarda el archivo pero en teoría tampoco debe ser de mucha importancia para ustedes más bien el tema de asignaciones que como podemos ver ya tenemos miramos que los no asignados en este caso son solo 119 en ronda 1 teníamos 500 más de 500 estudiantes sin asignar y esto pues porque hubo muchos que rechazaron y muchos que hicieron tránsito obviamente también porque una simulación en un caso real el tránsito puede ser mucho menor con esto se finaliza ronda intermedia se usa este archivo de asignaciones para que los estudiantes ya puedan decir su colegio no ya todo queda en orden para la ronda 2 suponemos que ya pasaron un par de semanas hubo una nueva digo un nuevo proceso pues como de postulación los estudiantes escogieron nuevos colegios y las instituciones reevaluaron vacantes o abrieron vacantes el punto es que tenemos unos archivos nuevos estos archivos son tienen data diferente a los que vimos en el pasado yo ya los tenía acá pero realmente son diferentes aquí tenemos solo 8000 registros en el pasado eran alrededor de 16000 entonces aquí es donde tenemos que hacer la ejecución completamente desde cero pero esta vez se van a tomar estos dos factores latitud y longitud y vamos a hacer una imputación por distancia y el algoritmo está preparado para hacer eso entonces cuando yo vaya a configurar el algoritmo ronda 2 referencia imputada por distancia lo importante es la lógica es exactamente la misma tengo que irme a archivo de configuración y tengo que indicarle la ruta en este caso tengo la ruta acá ronda 2 y en mi archivo de configuración ronda 2 en mi archivo de configuración simplemente debo indicarle dónde está esa data voy a cambiar el slash y poner el slash al final estos parámetros que son temas de política se salva y el archivo de configuración está listo un requerimiento aquí es que tanto la tabla de postulantes como la de vacantes debe tener campo lat long latitud long latitud longitud si no los tiene el algoritmo no va a poder hacer el cálculo y la imputación por distancia ya que es imputa basado en distancia lineal entonces este es el que toma más tiempo aquí vemos cómo ejecutarlo python cbda 2 cbda slash 2 punto par en este hay un cálculo de distancias como pueden ver para cada estudiante se calcula la distancia contra cada uno de los colegios de la zona y se hace un ordenamiento según distancia en orden de preferencia es decir si el estudiante ya se lo hace por colegios ahora el orden de preferencia 6 va a ser un imputado por distancia y así sucesivamente voy a pausar el video mientras esto ejecuta que puede tardar un par de minutos y enseguida volvemos bueno aquí vemos que ya está al 100% el cálculo de las distancias lo está finalizando tan pronto como finaliza él va a empezar a hacer el procesamiento y la asignación como les comenté el proceso de asignación básicamente toma la tabla de demanda y le añade un montón de postulaciones nuevas basadas en distancia aquí ya todo ha sido asignado con éxito este archivo que se generó durante todo este tiempo es un nuevo archivo de demanda que se guarda también con este nombre demand with distance postulation ¿por qué? porque es un archivo muy grande y porque como tomó un par de minutos calcularlo en este caso fueron como cinco minutos entonces ustedes pueden ver que aquí está distance priority un postulante tiene sus postulaciones por referencia y aparecen false distance priority y las que son true significa que sí fueron ejecutadas miren que cada estudiante está postulando una cantidad enorme de colegios este archivo se guarda porque puede darse el caso en que alguien quiera repetirlo y no quiere tener que esperar todos estos minutos entonces el archivo ya existe por eso es que hay otro modo de ejecución que es ronda 2 pre-calcular esto quiere decir que el archivo ya tiene este archivo ya tiene su cálculo de de distancia postulación por distancia y no hay que volverlo a calcular de aquí salen asignaciones como en todos los casos pero si pueden ver aquí todos los estudiantes son asignados cada uno y en el tipo de asignación a segmental pueden ver que hay algunos que fueron asignados en los que son dos significa que fueron asignados a un colegio imputado por distancia el resto fueron asignados a un colegio de su preferencia eso es todo entonces simplemente para hacer el ejercicio en este caso si yo quisiera hacer repetir el ejercicio pero no quiero esperar a que se vuelva a generar esto yo podría tomar esta nueva demanda mis inputs normales y crear una nueva post carpeta ronda 2 precalculada este sería el caso en el que yo ya tengo un input con la forma deseada pero tengo que modificarlo el nombre para que me lo reciba entonces este es el último caso en el que yo tomo ronda 2 precalculada y le doy la ruta a mis inputs pero este tiene la particularidad como nos dice acá la nota por favor note que en este caso el archivo demand debe contener la columna llamada distance priority porque ya fue imputada si no me va a tirar error entonces esto es solo una flexibilidad que se le ofrece al usuario para que pueda imputarlo bajo este nuevo parámetro y ya después de haber hecho esto simplemente no tenemos que esperar el tiempo ronda 2 precalculada .py y van a ver que no tengo que esperar el tiempo de bueno entonces después de tener el archivo con ronda 2 precalculada configurado simplemente lo ejecutamos y vamos a ver que ya no tenemos que esperar el tiempo de procesamiento sino que él simplemente va a tomar el archivo que ya existe y va a hacer la ejecución y la designación de la misma manera que lo ha hecho ya vemos que el espacio ha sido asignado con éxito y todo está finalizado y así se finaliza ya acabamos con la descripción de cómo ejecutar el algoritmo y todos los posibles casos muchas gracias y